¿Cómo se crea la Alianza del Pacífico? Más de 230 millones de habitantes se han transformado en la novena potencia económica del mundo. No solamente porque hay recursos sobre los cuales agregar valor y generar trabajo, sino que además porque trabajando en conjunto y no solamente en economía de escala, sino que buscando soluciones al interior de los cuatro países, fomentando el intercambio y cuestiones tan necesarias hoy día como la justicia social y empezar a romper desequilibrio o desigualdades, son también parte de la Alianza del Pacífico. No es todo producción, no todo es comercio, sino que también comienza a haber una conversación al interior de los países cómo entre los cuatro nos ayudamos. Esta comisión que tiene como misión dar seguimiento desde los parlamentos de los cuatro países, seguimiento a los acuerdos que los gobiernos toman. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico siendo un acuerdo entre los estados representados por sus gobiernos, los parlamentos de los cuatro países tienen como misión dar seguimiento a todo acuerdo, ponerle soporte legislativo, pero además fiscalizar, porque son también las funciones. En ese escenario, los gobiernos y los parlamentos han estado avanzando bien y la Alianza del Pacífico hoy día, creo yo, y pretendo ser bastante objetivo con mi comentario, es, si no la más, una de las más exitosas institucionalidades multilaterales que existen. La normalización, por ejemplo, o la estandarización de los trámites de exportación-exportación, de los trámites adanueros, los acuerdos comerciales entre privados, entre empresarios, los acuerdos entre gobiernos para fomentar ciertos rubros, es decir, ha sido parte de la base. Hoy día, en mi intervención, lo que he señalado es que no todo es economía, no todo es producción, tenemos que empezar a escuchar a nuestras comunidades en términos de otorgarles efectivamente más certezas, más participación, más beneficios para todo. Y eso es empezar a romper las desigualdades, que tiene que ser también un deber no solamente político, sino que un deber ético. Con mayor razón, porque las crisis internas también golpean el trabajo, el empleo, la productividad. Y en ese escenario, nuestros mercados, que son principalmente el Asia-Pacífico, mercados que son un poco más emergentes, como el norte de África, o el Oriente Medio, o la consolidación de los mercados de Europa, la verdad es que obligan a que efectivamente estos movimientos sociales que han estado ocurriendo en nuestros países, y también los movimientos políticos, como el caso del Perú, en fin, o también algunas particularidades en México, nos obliguen a intentar resolverlos, pero resolverlos con la ciudadanía. Es la única manera de hacer cambios estables y permanentes. Gracias.